Como todos saben, en octubre de 2018 en Lucha Extrema Reloaded me convertí en el primer campeón unificado en la historia de Lucha Extrema al derrotar al monstruo Equalizer Con eso marqué historia y pasó a ser uno de los mejores luchadores de Argentina Pero como todos saben, fui convocado al tryout latinoamericano de WWE Estuve a la par de los mejores luchadores de 8 países diferentes y eso me abrió los ojos Me di cuenta de que tengo que ampliar mis conocimientos mejorar mis habilidades ser el mejor, no de Lucha Extrema, no de Argentina sino también de Latinoamérica Así que, voy a lanzar un reto abierto a mi campeonato unificado de Lucha Extrema A todos los que quieran participar de México, Chile, Costa Rica, de donde sea ya saben a dónde venir y probar de que pueden ser mejor que el luchador de Argentina y yo finalmente ser el mejor luchador de Latinoamérica Para el que se anime le voy a dar la bienvenida al fin del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!